Hora de un buen café informativo con realidad educativa y proyección gremial de la Asociación de Educadores Veragüenses A.E.B. Información y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas. Soy nacido en esta tierra caliente de gente valiente en medio del vientre de esta tierra tropical donde el aire puede ser la brisa que acaricia o el viento que azota violento como el huracán donde avanzan abriendo camino los pueblos hermanos con las manos que son para la lucha, para trabajar Muy buenos días a todos los radioescuchas que siempre están en sintonía de los análisis presentados en este su programa Realidad Educativa y Proyección Gremial justamente un programa de radio que lleva a cada uno de ustedes los temas tanto del ámbito educativo, del ámbito cultural y social Este programa de la Asociación de Educadores Veragüenses es una emisión que también puede ser utilizada a través de nuestra app de radio A.E.B. Hoy la Asociación de Educadores Veragüenses estará compartiendo con ustedes queridos radioescuchas un contenido informativo y análisis de la realidad educativa y sobre todo del acontecer nacional Iniciamos entonces con la programación de hoy Noticias y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas En esta primera fase tenemos a bien compartir con cada uno de ustedes en el eje educativo temas de vital importancia como lo son el tema de la suspensión de clases módulos versus plataformas virtuales la situación de colegios particulares crisis educativa y la inconformidad de padres de familia del sector particular también por supuesto el reinicio del año escolar lo tan inseguro que puede ser y por supuesto propuestas que como sector docente hemos llevado a discusión con nuestros compañeros y compañeras dirigentes a nivel nacional En el ámbito gremial estaremos hablando también por supuesto de temas muy importantes como docentes que hasta este momento a pesar de haber sido nombrados durante el concurso del 2019-2020 y ya han tomado posesión de su cargo en las diferentes escuelas no les han cancelado, no les han pagado sus monumentos también por supuesto diferentes quejas que nos han hecho llegar compañeros y compañeras a nivel nacional sobre embarazadas docentes que están de licencia, que no saben cómo se le han llevado a cabo sus trámites y por supuesto una acción loable que hay que resaltar la Brigada Docente Nacional una brigada que está supliendo un gran compromiso frente a la inexiciencia y el poco compromiso por parte del gobierno de la actual administración PRD dirigida por el presidente Dito Cortizo queremos pues en el marco de la presentación de estos temas darle las gracias a la compañera Yaira Pino quien estará con nosotros en esta programación de igual forma a cada uno de los compañeros dirigentes de las diferentes provincias que estarán participando en cada una de las temáticas que hemos presentado a continuación entonces iniciamos desde ya con esta programación en el eje temático de educación en esta oportunidad vamos a pedirle a la compañera Yaira Pino que nos acompañe en esta metodología de introducción a cada una de las temáticas en este caso compañera Yaira vamos a hablar sobre el tema de la suspensión de clases una suspensión que prácticamente fue otorgada de una forma sorpresiva a pesar de que Panamá ya una vez iniciado el periodo ocular 2020 ya conocíamos de una crisis mundial en materia de salud por el COVID-19 una pandemia que justamente en todos los países del mundo en donde se está dando esta pandemia los sistemas educativos han tenido que paralizar Panamá ya conocía esta situación sin embargo iniciamos de una forma tan enajenada a una realidad mundial que hoy día Panamá sufre y que hoy día el sistema educativo también padece compañera Yaira para introducir entonces esta temática como no muy buenos días compañero Juan José de la Lastra y a todos los compañeros que van a estar participando pues que son dirigentes de nuestra organización son responsables en cada una de las regiones educativas del país donde hay estructura de la Asociación de Educadores Veragüenses y por supuesto a todos los que están escuchando este su programa Realidad Educativa y Proyección Gremial efectivamente pues vamos a acompañar vamos a acompañarle al profesor en la introducción de algunos temas y dar paso a la participación de los compañeros a nivel regional en el tema de la suspensión de clases usted pues ha señalado un escenario que efectivamente Panamá por ser un país ubicado en el centro del mundo y tener una función de tránsito por lo cual se construye el canal de Panamá y sometido pues a una a un modelo económico transitista excluyente definitivamente es que había que esto estar preparado en lo mínimo porque nadie realmente está preparado para una pandemia o para una crisis pero lo que sí es cierto es que los planes de gestión de riesgo permiten que se pueda tener mínimos mínimos protocolos o mínimos planes para manejo de crisis cuando se realizan estos planes de gestión de riesgo entonces sí es importante para nosotros mencionar que cuando llega esta pandemia a Panamá ya había recorrido el resto del mundo y Panamá no tenía ese plan de gestión de riesgo y uno de los puntos importantes que ya se había visto la afectación en el resto del mundo era el tema educativo la suspensión los cierres que hubo que hacer de los centros educativos para poder controlar el tema de la propagación del virus y es que la ministra de educación ya teniendo conocimiento de que tanto en Colombia como en Costa Rica se habían confirmado casos de el COVID-19 aún así a la fecha de la primera semana de marzo todavía no se había planteado mínimas alternativas para hacerle frente a esto lo más que hizo fue tener alguna reunión en algunos niveles administrativos con ya sea directores regionales o directores de escuela y que se iban a suspender los actos cívicos de manera masiva y que se iban a dar en las aulas de clase fue lo más que hasta ese momento se pudo avanzar y eso que lo hizo de una manera muy limitada eso quisiéramos decir porque en realidad pues hubo una presión de la comunidad educativa padre y madre de familia que manejó en las redes sociales como a nivel los docentes lo pudimos también presionar y los las autoridades locales que también decretaron la suspensión de toda actividad colectiva así es compañera Aira definitivamente que en este preámbulo es importante también conocer cómo impactó esta decisión en sectores educativos de gran presencia docente como lo es Panamá Oeste para ello vamos a pedirle entonces al compañero Elidio Hostia dirigente gremial del área de Panamá Oeste para que nos amplíe frente a cómo vivió Panamá Oeste justamente el tema de la suspensión de clases muy buenos días queridos radioescuchas sí como en todas las regiones prácticamente de Panamá se vieron muchas repercusiones principalmente hacia los padres de familia quienes fueron los más afectados gracias a que de manera irresponsable la ministra primero suspende clases en el área de Panamá Norte la capital y Panamá San Miguelito es allí donde entonces vemos este cómo la ministra de educación hace este llamado sin haber tomado medidas previas con respecto a lo que se venía o se iba a enfrentar debido a la pandemia mundial sobre el COVID-19 desde el 11 de marzo cuando se suspende las clases a nivel nacional es allí entonces cuando ya se ve encima una situación bastante preocupante sabemos de que es algo donde el sistema educativo va a paralizar por completo su productividad pero lo contrario es de que el personal administrativo queda dentro de los centros educativos exponiéndose a una a un contagio previamente de allí nuevamente la ministra ha venido dando fechas probables de inicio de clases dejando en incertidumbre a estudiantes padres de familia docente que en sí lo que en vez de buscar una solución sin medir consecuencias sabiendo de que no sabemos cuándo se llegará la fecha exacta para nuevamente retornar a los centros educativos vemos de que hay diferentes modos donde el ministerio de educación ha buscado para darles enseñanza a los estudiantes estando en casa pero en sí no cumplen con esa metodología esa didáctica que debiese tener todo docente al momento de impartir un conocimiento y es allí donde el padre de familia permanentemente se ve preocupado ya que no hay algo que garantice ese aprendizaje por parte de de las plataformas que se están utilizando y que el estudiante adquiere ese conocimiento tal cual como siempre se ha querido de ser un objeto de calidad algo que promueva y estimule el beneficio al objeto y sujeto a la educación que son nuestros estudiantes así es así mismo compañero Lidio definitivamente que usted ha tocado un tema muy importante y ha señalado justamente esa ambigüedad en el tratamiento de los problemas en las escuelas justamente fuimos testigos que inicialmente la ministra de educación no quería ordenar la suspensión de clases a nivel nacional sino que sectorizó por eso que le habíamos preguntado a usted justamente cómo vivió Panamá oeste porque fue una de las primeras regiones que se dieron a conocer que iban a a a a a clases mientras que las demás áreas del país continuaban dicho sea de paso una vez que se toma la decisión de su primera clase se ordena que el personal administrativo permanezca en la escuela lo cual fue totalmente repudiado por todos nosotros como dirigentes justamente porque como padres de familia que también son ciudadanos panameños seres humanos están también estaban también justamente propensos a adquirir este lamentable virus que al final bueno ha tomado la vida de muchos panameños y que justamente una pandemia que ha impactado negativamente en nuestro sistema educativo así que han sido muy puntuales y muy precisas sus argumentos frente a esto y realmente sabemos que al final vamos a tener que ampliar este programa a otras fases más de análisis porque en la medida que se van desenvolviendo los días justamente nace nueva información que la ciudadanía tiene que saber tiene que conocer y para eso justamente esta programación así que agradecemos a compañero Lidio justamente quien nos ha hecho su balance frente al tema de suspensión de clases primer tema que sabemos que la ciudadanía está esperando que es justamente un programa como este toque tenemos entonces como siguiente punto muy importante y que ya el compañero Lidio inclusive nos dio hasta cierto preámbulo fue una situación que vino a desencadenar gran preocupación para padres de familia tanto del sector público oficial como también del sector público particular que nos referimos al tema de los módulos y las plataformas virtuales una deuda que podemos señalarlo y me dirá la profesora Yaira Pino si mentimos o no al señalar que en Panamá a pesar de tener tanto tiempo con un sistema educativo formal hoy por hoy no hemos no hemos podido desarrollarnos a nivel virtual sacándolo el máximo provecho a las plataformas virtuales o a las tecnologías que hoy día dominan los países del mundo Panamá no cuenta realmente con plataformas virtuales consolidadas que establezcan esos estándares necesarios que se necesitan para poder considerar que una educación pueda ser llevada de manera completa justamente a través de esta metodología profesora Yaira Pino para que nos dé una breve introducción al tema de los módulos que es la forma virtual y también nos va a acompañar en esta sección la compañera Silca Tanández y la profesora Elia Rosales también que hicieron un análisis justamente en este ámbito le damos entonces la palabra a la profesora Yaira Pino como no compañero Juan José realmente pues el tema de los módulos no es una estrategia muy desarrollada en nuestro país si es una práctica que se ha aplicado durante algunos momentos en que el estudiantado las o los estudiantes tienen algún tipo de situación de accidentes de enfermedades que no le permiten tomar las clases presenciales si se ha aplicado pero realmente el manejo de los módulos en nuestro país no tiene ningún tipo de reglamentación ningún tipo de plan realmente que tenga cumpla con un protocolo y cumpla con estándares de manera que pueda ser utilizado de manera general para todas las regiones o que pueda ser particularizado según sea el caso y según sea la región no existe aparte de eso las plataformas ni siquiera tampoco los docentes han sido preparados en las capacitaciones para poder desarrollar esta técnica o esta estrategia de manera que esto la misma se pueda desarrollar de una manera más óptima también está el tema de que la plataforma que tiene la misma institución o sea el Ministerio de Educación es una plataforma que desde su inicio como todo lo que hace en negocio en el Meduca no es de calidad una plataforma que cuando se inicia el tema de agregar las notas para lo que era el boletín electrónico desde el principio tuvo problemas porque la plataforma pues no tenía un soporte suficiente y llega momentos en que entonces colapsa y se congela así mismo sucede con los concursos y demás entonces cuando hay una gran cantidad de personas que participan en esta plataforma entonces realmente no hay ni la inversión no hay la capacitación y tampoco ha habido una preocupación por parte del Ministerio de Educación que es la rectora de la educación en Panamá por ningún tipo de gobierno de ver cómo se desarrolla con mayor calidad este digamos esta la aplicación de esta técnica de esta herramienta que puede ser combinada en algún momento en algunas asignaturas entonces en ese sentido ya en la pandemia teniendo estas deficiencias sin pandemia pues en la pandemia todavía se profundiza más esta deficiencia esta falta de dominio y de recursos con respecto al manejo de módulos y plataformas y entonces se evidencia en el sentido primero que fue una improvisación el hecho de que la Ministra planteó el uso de los módulos porque no tenía nada preparado mínimamente para darle seguimiento para hacer la fiscalización de las plataformas si reunían o no reunían los requisitos para ser una plataforma educativa y tampoco el tema de los módulos si reunían o no los requisitos para ser un módulo que se pudiese aplicar justo en la realidad de la crisis que estamos viviendo que es la pandemia a raíz del COVID-19 lo que podemos decir de manera sucinta e introductoria si como no gracias compañera definitivamente que es un tema muy lamentable pero vamos a darle la oportunidad a la compañera Silke Hernández y a la compañera Elia Rosales quienes llevaron a cabo un estudio justamente en este escenario de pandemia de lo que fueron las plataformas virtuales y también vamos a abonar algo ahí al respecto le damos entonces la oportunidad a la compañera Silke Hernández en buena instancia y cerraríamos con la compañera Elia Rosales con la compañera Silke si buenos días compañero Juan José de la Latra profesora Yadira Pino Radio Escuchas si nosotros estuvimos viendo en realidad la participación de Ayudinga estos módulos que se dan por la televisión y bueno estuvimos viendo allí algunas ventajas y algunas desventajas que tiene que hemos podido observar como por ejemplo dentro de las ventajas se da una flexibilidad para elegir el tiempo porque las personas la pueden ver en toda a su disposición lógicamente que también es más cómodo porque lo está viendo desde su casa entonces no tiene que movilizarse para ningún lado simplemente se pone cómodo en su área de trabajo es un poco más los costos son más bajos lógicamente porque tiene el acceso a internet en su casa pero también hemos visto que hay más desventajas en esta situación porque no hay una interacción presencial entre los estudiantes con el docente porque en realidad la presencia del docente dentro del aula es lo mejor entonces muchos estudiantes se necesita la presencia del aula es también otra de las desventajas que puedo observar de esto que en realidad muchas veces no se presta la atención debida el estudiante se puede distraer si está solo en su casa se puede distraer fácilmente él puede hacer este tipo de estudios y sobre todo en los adolescentes cuando tiene un tutor o una persona responsable que lo esté acompañando cuando está viendo los programas también se requiere hay un una autodisciplina o sea que el estudiante tiene que estar consciente de lo que está haciendo pero si ya le digo como jóvenes se pueden distraer en muchas cosas también cuando el estudiante tiene preguntas alguna duda del tema que se está desarrollando no hay una respuesta rápida ¿por qué? porque la respuesta rápida ellos solicitan más que todo en este programa dan un número de whatsapp en donde un tiempo después es que se va a obtener la respuesta cuando se requiere una respuesta inmediata porque así el estudiante entonces está consciente de lo que está desarrollando está correcto o no está correcto y tiene la opción de corregir también hay programas estos tipos de programas se desarrollan y ellos dicen que por ejemplo hay que buscarlo en internet pero ¿qué pasa? como son jóvenes más que todo ellos van a buscar los temas desarrollados pero se pueden desviar y van a buscar otros temas que no son de la clase ellos ellos son muy curiosos y van y se van a pueden caer en otras páginas no apropiadas en su momento también hay una limitante en muchas áreas rurales incluso en áreas pobladas acá urbanas los estudiantes no tienen el acceso a internet no tienen no pueden entrar a eso incluso hay muchos que hacen hasta de televisión en su casa entonces hay una limitante y si tienen celular el celular entonces ellos no la data que le tiene o no cuentan con el recurso para poder colocarle la data que se necesita si veo que esta es una formación este tipo de programas se da para personas que es un método andragógico eso es lo que pude observar profesor de este tipo de temas sobre todo de módulos vía virtual si efectivamente muy importante interesante planteamiento que ha hecho la compañera Elia Rosales pedimos dispensas recordemos que estamos en vivo en esta programación y queremos recordarle que nos pueden sintonizar desde la aplicación de Android a Ebenoticias desde su teléfono móvil entrando al sitio web www.ebenoticias.com y también pueden descargar nuestra app www.ebenoticias.com es un programa de noticias de información de fondo desde los intereses más comunes de todos y todas vamos a dar la oportunidad a la compañera Silca ella vivió justamente esta experiencia del tema de la reforma virtual y nos podrá compartir desde su punto de vista como docente madre de familia frente a la implementación de una metodología que al final todos sabemos que es totalmente improvisada compañera Silca para que nos vierta pues su experiencia si muy buenos días compañeros bueno con mi basado en mi experiencia verdad también como madre de familia yo tomé la decisión de que mi hijo verdad participara a través de la plataforma con la red social youtube él estuvo casi por una semana viendo él está en séptimo grado y participando con matemáticas que era lo que daban de 9 y 30 10 y 30 durante esa semana mi hijo estuvo viendo todos los videos y yo le preguntaba como que te parece te gusta si me gusta mamá entiende si entiendo ok después tomé la decisión de quedarme con él y ver como explicaba el docente el docente a mi concepto lo entendí bastante bien lo que estaba explicando pero después cuando me di cuenta que ponían tareas les mandaban tareas y que tenían que enviar vía whatsapp cuando le pregunto a mi hijo tú hiciste todas esas tareas me dicen no no he hecho nada entonces no hay supervisión entonces como se supervisa verdad que que el estudiante esté desarrollando las tareas porque ellos dicen le dan un número de whatsapp pero el estudiante no hace la tarea no la envía pienso que eso es una desventaja verdad que que el estudiante no 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 realice la tarea y además no todos los estudiantes pueden contar con con internet en sus hogares o con los canales con con un televisor quizás hay muchas familias muy humildes que no tengan acceso a a a un televisor en su casa o tengan problemas no sé y pienso yo no esa es mi opinión lo que lo que viví la experiencia que viví con mi hijo efectivamente Silca es una realidad que se vivió justamente en cientos de miles de bares panameños en donde justamente al no contar con todas las herramientas al no contar con todo el equipamiento necesario al final se torna una metodología casi imposible sabemos que Jaira quiere participar justamente antes de eso quiero mencionarle que frente a la implementación también de los módulos recordemos que cientos de docentes y me incluyen ellos frente al llamado que hace el Ministerio de Educación y por la preocupación que creo que es algo que moralmente nos mueve a cada docente al ver que necesitábamos llevarle al estudiantado algún nivel de formación a través de la metodología instruccional que son los módulos que nos pusimos a trabajar a tratar de dejarles algo a nuestros estudiantes sin embargo al final observamos como también esta metodología denominada módulos se tornó poco viable nada viable imposible viable su viabilidad tanto así que la Ministra tuvo que replantear sus palabras en cuanto a que los módulos no podían ser tomados para calificación y qué decir entonces de lo que es la parte virtual cómo se va a reglamentar esto son unas dudas que nos quedan y sabemos que la compañera de la Ida justamente va a señalar argumentos frente a estas contradicciones pues en estas cortas palabras compañera de la Ida sí profesor Juan José y a la población que nos escucha y los compañeros que están aquí participando en el programa sí es importante visualizar algo dejarlo claro porque reiteradamente el gobierno está diciendo hemos hecho lo mejor estamos haciendo el mayor esfuerzo y es la apariencia que se da cada vez que hacen una conferencia de prensa cada vez que hay una intervención de algún ministro de estado o alguna alta autoridad del gobierno y la ministra de educación también cada vez que hace alguna intervención sin embargo reiteramos como lo planteamos en el primer punto cuando se suspende las clases frente a esta pandemia uno la mayor parte de las decisiones se han tomado de manera forzada por la presión de la población entonces cuando necesitamos que se entienda el tema de las contradicciones es porque la ministra de educación una vez se suspende las clases al no de manera forzada al no tener un plan mínimo para atender la crisis y en este caso la propia suspensión de clases entonces menciona los módulos como una alternativa posterior a esto como todo eso crea una serie de confusiones porque nadie estaba preparado para los módulos comienza a salir en la siguiente semana de una vez hace el anuncio en las siguientes dos semanas comienzan a hacer una serie de anuncios en la medida en que algunas personas se acercan o que públicamente hacen alguna sugerencia de cosas que se podían hacer entonces plantean el tema de las plataformas y todo lo demás sin ver la sostenibilidad de los mismos ni tampoco los estándares o el protocolo frente a las mismas entonces la ministra de educación frente a toda la presión que crea toda esta improvisación entonces al verte tensiones dentro de la comunidad educativa entonces varió sus declaraciones en cada semana primero entonces diciendo que eran que no eran obligatorios luego que estos no venían a suplantar las clases y luego de que definitivamente no podían considerarse como notas o no se podían tomar como notas pero toda en la medida de que el tiempo ha ido demostrando la debilidad la debilidad o la falta de preparación con estas herramientas y estas plataformas de manera que la realidad ha obligado que se haya tenido que ir tomando decisiones o variando las posiciones y esto indica improvisación entonces por eso es que eso es una contradicción decir que han tomado las mejores decisiones o que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo o que ha hecho todo su esfuerzo para sobrellevar esta pandemia en nuestro país sabiendo ya que la mayor parte de los países estaban en esa situación y no preparándose con un mínimo plan de tratamiento de crisis definitivamente que es una gran contradicción todos estos cambios y encima de eso no conforme la ministra de educación ha dos o tres veces hecho anuncios que crean más incertidumbre y crean expectativa en la comunidad educativa de cuando se va que va a ser un pronunciamiento sobre cuando iniciar el año escolar estos son contradicciones porque en medio de la pandemia lo más importante es el tema salud y el tema de alimentación de la población sí compañera definitivamente que sabemos que la red estarán totalmente de acuerdo con nuestro planteamiento y yo solamente quisiera abonar que no entendemos para qué entonces sirven y me perdonan la expresión que utilizo esos espacios de reuniones bilaterales en donde se supone que se le da algún nivel de orientación al gobierno en este caso a la carrera educativa frente a problemáticas que aquean el país en la parte educativa sabemos que desde el mes de diciembre justamente en 2019 se llevaron a cabo reuniones bilaterales de las dirigencias magisteriales con la ministra de educación también en el mes de enero hubo reunión en el mes de febrero hubo reunión y también justamente en el mes de marzo no entendemos entonces bajo qué preceptos se llevan a cabo ese tipo de reuniones y al final no abonan a ninguna toma de decisión prudente y oportuna frente a temáticas de índole humanitaria de salud y que repercuten directamente a la educación de un país como el nuestro justamente en la vez de esta pandemia yo solamente comparto esto porque realmente es preocupante que el gobierno pretenda seguirse excusando y estudiando en pretensiones que son totalmente falsas no han sido las mejores decisiones no han sido los mejores argumentos no ha sido la mejor orientación y al final seguimos teniendo una educación que va prácticamente como un marco a la deriva un timonel que va solamente hacia donde se lo llega el viento bueno definitivamente que hay mucho que tocar a este tema pero queremos seguir con las demás temáticas que para el día de hoy tenemos a bien compartir con cada uno de ustedes en esta ocasión queremos pues entrar a un tema que también es polémico sabemos que es polémico justamente porque hemos sido testigos de como padres y madres de familia con gran preocupación han trabajado día y noche levantando información llenando módulos compartiendo su experiencia a través de algún tipo de movilidad tecnológica como son algunas plataformas que mantienen algunas escuelas particulares pero sobre todo me llamó la atención poderosamente que muchas de estas escuelas particulares aún están cobrando sus mensualidades a pesar de que se sabe que muchos de los padres de familia ya no tienen su trabajo y que el gobierno no les ha asegurado la entrada de ningún tipo de ingreso ya al final lo que queremos discutir justamente en torno a la situación de los colegios particulares que son parte del sistema educativo justamente con la modalidad particular pues que tienen que pagar por esos servicios queremos dar la oportunidad nuevamente a la compañera de la ida porque justamente este es un tema que al final también repercute a la gran población panameña de este país también nos va a acompañar en esta sección el compañero Yuni Sánchez que tiene también una experiencia en particular compañera de la ida para que entonces hagamos una breve introducción de lo que es el tema de la situación de los colegios particulares versus la crisis educativa y la problemática que aqueja a los padres de familia que son parte de este sistema educativo regular del ámbito particular Sí, efectivamente pues tenemos un sistema educativo que está dividido en lo que es el sistema de educación pública oficial y el sistema de educación particular entonces el sistema público oficial a cargo del Estado y el sistema de educación particular o la educación particular en manos de colegios o escuelas privadas que son administradas por empresas o personas con personería jurídica entonces en ese sentido sí es importante tener claro que tanto la constitución como la ley orgánica establece claramente que hay estos dos espacios de educación sin embargo el Ministerio de Educación es una sola educación y el Ministerio de Educación es la rectora de la educación en Panamá el sistema educativo panameño es público pero se divide en dos entonces partiendo de este hecho es importante tener esa claridad porque ya existen demasiadas diferencias y desigualdades sociales en nuestro país escuelas rancho escuelas modelo escuelas centros urbanos que no reúnen las condiciones entonces ya de hecho tenemos una gran cantidad de desigualdades y tipos de escuela o categorías de escuela entonces en esta situación se tomó la decisión de los módulos las plataformas para los dos tipos de educación o los dos tipos de sistemas sin embargo sin embargo hay una situación muy particular en este caso y es que las personas que tienen a sus hijos e hijas en las escuelas privadas algunos de ellos son independientes algunos de ellos son dueños de pequeñas empresas que han tenido que cerrar que han tenido que definitivamente no tienen ingresos en estos momentos y esa situación pues le ha causado una merma en la parte económica para poder sostener el pago de mensualidades por otro lado están los administrativos que pues alegan que necesitan mantener la administración de estos centros privados y que por eso es que pues están preocupados por el reinicio del año escolar y como el tiempo que se va a dar y no quieren que los módulos sean considerados como voluntarios y también están presionando para que los módulos y lo que se haya hecho en las plataformas sea sumado como notas entonces esta es una situación que todavía pues crea más diferencias y desigualdades entonces en ese sentido pues hacemos alusión a esto porque es importante con mucho cuidado manejar esto para que no se profundicen más esas diferencias y esas desigualdades aparte de que ya hay padres de familia asociaciones de padres de familia de colegios privados que han hecho pues eco de que están dispuestos pues ayudarle a los padres de familia que están en esta situación entonces llamamos a la ministra de educación para que no deje esto en medio de ellos el ministro de educación más que un mediador que es lo que está planteando la ministra de educación tiene una responsabilidad es la rectora de la educación y tiene que supervisar y si ya han hecho algún nivel de supervisión y las plataformas no reunían las condiciones es importante que los administradores de estos colegios entonces consideren lo que está planteando el ministerio de educación es lo que podemos plantear así es así es sin más preámbulos vamos a darle la oportunidad entonces al compañero Yoni Sánchez de la región de Veraguas para que nos amplíe más al respecto compañero Yoni adelante como no muy buenos días profesor Juan José de la Alastra profesora Yadira compañeros participantes radio oyentes de este importante programa como bien han manifestado todos y cada uno de ustedes pues es evidente la seguidilla de desaciertos que que el gobierno nacional a través del ministerio de educación ha ido en falencia y fallando en las decisiones desde el primer desde el día uno en relación a todos los temas que que se han señalado en esta oportunidad y no ha sido la excepción las escuelas privadas tal cual como lo ha señalado la profesora Yadira pues el ministerio de educación es el es el regente es el rector de la educación panameña y es la que debe garantizar pues tales condiciones y es necesario señalar pues que las escuelas privadas en estos momentos los padres de familias han manifestado con clamor están desesperados también por por la situación que todos conocemos la pandemia mundial del coronavirus muchos de ellos no tienen un salario fijo muchos de ellos dependen también aunque no crea la sociedad panameña también dependen del día a día sus micro pequeñas y medianas empresas han sido cerradas y hoy día no cuentan pues con el dinero para hacerle frente a los pagos que requieren dichos centros educativos esto esto puede traer como consecuencia que haya un éxodo masivo de los estudiantes de las escuelas privadas a las escuelas oficiales particulares y puede entonces causar un problema mayor así que en ese sentido pues la ministra no ha tomado en consideración el gobierno no ha tomado en consideración eso y esperemos que ellos consideren consideren ese hecho para que no haya otro problema esto también se relaciona a la extensión del año escolar imagínense que sería irresponsable en estos momentos hablar de un reinicio la ministra la ministra de educación habla de reiniciar clases en el mes de junio el mes de julio el mes de agosto y esto solamente lo sabe dios hasta donde podrá tener alcance esta pandemia es una realidad que todos vivimos y no lo podemos nosotros no tenemos ese tentáculo ni esa varita para poder frenar parar ellos pudieron haber tomado las decisiones pudieron haber hecho los correctivos pero es sabido de todo que aquí en Panamá no contamos con un plan de contingencia de desastres naturales y tampoco de una pandemia de este tamaño así que compañeros una vez que se reinicien las clases imagínense que ella habla de correr el año hasta el 2021 y qué va a pasar con el pago de esas mensualidades de los estudiantes qué va a pasar con los pagos de los colegiales y todo lo demás todo lo que acarrea así que dejo mi comentario hasta allí para que ustedes analicen es un clamor de los padres familias de la sociedad en general no es un antojo nuestro nosotros somos los que recogemos dicha información y se la expresamos a través de este medio de comunicación que es la radio para que ustedes lo escuchen lo analicen y puedan también contribuir a mejorar esta situación un saludo para todos y bendiciones no no don profesor gracias gracias sabemos que está usted inspirado en una temática que es tan primordial discutirla agradecemos por esa participación y seguirán entonces las escuelas particulares con esa zozobra que el ministro ha anunciado tantas cosas que al final no dice nada no redunda en nada y bueno una expresión muy buena interesante una seguidilla de desaciertos de cadena de improvisación continúa con una seguidilla de desaciertos lamentable pues el sistema educativo administrado por un sistema de gobierno capitalista instaurado a través de los mecanismos de democracia participativa bueno tenemos que continuar sabemos que hay muchas temáticas hay mucha materia por continuar tratando tenemos en este momento un tema importante que es justamente algo que señaló los compañeros Johnny Sánchez el tema del reinicio de la escolar lo que hemos escuchado por parte de la ministra pero hemos hecho nuestros análisis como docentes preocupados por nuestros escenarios laborales para ello vamos a tener también la participación en esta ocasión de la compañera Lisbeth Quintero y también quisiéramos contar también con alguna apreciación por parte del compañero Eduardo Sedeño de los Santos justamente para que podamos ampliar esta discusión en mayor instancia hemos llevado una metodología de introducción por parte de compañera de Irapino a la cual le vamos a dar entonces las palabras para que brevemente nos haga en la parte introductoria del tema del reinicio del año escolar imprecisiones inseguridad propuestas al final del camino por donde seguirá el destino de este sistema educativo compañera de Irapino como no compañero Juan José profesor Juan José realmente es incierto en estos momentos tener una fecha de reinicio del año escolar realmente es incierto pues el año escolar 2020 lo que si es cierto es que es importante esperar dar tiempo a que el escenario esté más claro en la medida en la medida en que las fases que han sido descritas por los científicos por los médicos con respecto a las fases de la pandemia de cómo hay que llegar a ciertos puntos o ciertas fases para poder saber si se ha controlado o llegar a controlar la pandemia entonces definitivamente que no se puede como dijimos en nuestra intervención en el punto anterior de que no se puede estar planteando a cada rato fechas posibles porque se crea expectativa para la comunidad educativa y en estos momentos es preciso mantener la calma porque el tiempo que lleva una población que no está acostumbrada a estar en una cuarentena donde toda su movilidad donde todas sus actividades que estaba acostumbrada a hacer ya no las puede hacer y donde ahora lo mínimo que puede hacer todo está medido en tiempo en días entonces definitivamente que no se puede estar despertando incertidumbre ni tampoco expectativas al respecto si es importante reconocer que solo hasta cuando hay un escenario un poco más seguro y que así lo indiquen los los especialistas o los científicos entonces ya se tiene que ir viendo las alternativas o las propuestas que se han planteado para poder tomar la decisión más adecuada a la realidad que tengamos en el momento porque si es importante tener la claridad también de que o entender o comprender de que ya no estamos en la normalidad en la que estábamos antes de la pandemia es decir la vida que supuestamente era normal para nosotros o que estábamos acostumbrados acostumbradas ya no 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 ya no existe tenemos otra realidad hemos tenido que adaptarnos nosotros adaptarnos a a la situación de la pandemia y ver cómo se va avanzando en esta fase entonces es incierto reiteramos o reitero es incierto hasta ahora pues hablar de un inicio del año escolar hay posibilidades de tiempo de ya sea en junio julio o agosto pero ya los especialistas han dicho de que esto va por lo largo y que incluso hasta en junio no es posible poder hablar de inicio de año escolar entonces en esa vía hay que esperar eso pero sí reitero ver las posibilidades ya sea de dos trimestres ajustando tiempo ajustando actividades ajustando contenido el programa haciendo una coordinación mucho mucho más digamos ajustada con los que están a cargo de los grados los que coordinan los grados que coordinan pues las materias entonces hacer una serie de ajustes de lo que antes estábamos acostumbrados era el año escolar y no podemos pretender que el año escolar sea igual y en los mismos tiempos que como era antes entendiéndose eso entonces podemos nosotros como docentes adaptarnos a como debe ser de acuerdo a la realidad comprendiendo que va a haber familias que no tienen un sustento económico que no tienen un ingreso que están pasando ya dificultades para poder tener alimentos y que no basta el bono dichoso el bono que ha mencionado el gobierno no funciona la supuesta bolsa de comida que tampoco llena pues las necesidades reales de la población entonces va a a quedar una situación económica social muy precaria en la población panameña que va a influenciar directamente en el desarrollo del año escolar tenemos que nosotros considerar eso como docentes los administrativos y quienes dirigen el país tener esa realidad presente para poder ir haciendo los autos no puede haber un solo año escolar como siempre hemos planteado tiene que haber un calendario diferenciado no puede haber un solo calendario puede haber un formato general y de allí las regiones educativas de acuerdo a las realidades que en que se encuentran y las ajustando así mismo compañera de la ira vamos sin más preámbulos darle entonces la oportunidad a la compañera Lisbeth Quintero que también tiene una apreciación frente al reinicio del año escolar y también los de sus puntos que mencionamos inseguridad al inicio y las propuestas que más adelante vamos a estar señalando compañera Lisbeth adelante como no profesor Juan José profesor Yadira estimados oyentes saludos a todos es triste ver como la educación que es la base fundamental de toda población de toda la sociedad de la educación depende el desarrollo de un país la educación de nuestros niños y jóvenes hoy día en Panamá ha quedado a la deriva ya hemos hablado mucho sobre lo que son las acciones improvisadas por parte del Ministerio de Educación y como quedado a merced de las decisiones del gobierno profesor ya que hemos visto hemos notado el carecimiento de medidas firmes y necesarias que garanticen la salud de nuestra población al incrementar los casos de contagio esto no va a asegurar el retorno a clase bueno hemos visto pues también los planteamientos por parte de la Ministra que me preocupó mucho que ella expresó que el día lunes iba a presentar o iba a dar un pronunciamiento al respecto y sin embargo escuché lo escuché que en una televisora como ella dijo que la noche anterior se había comunicado con la Ministra de Salud para conversar sobre eso yo no puedo creer que en vista de la situación la señora Ministra converse de educación con la Ministra de Salud una noche antes para poder dar un pronunciamiento al respecto yo siento que debe ser un poquito más responsable en este tipo de de acciones porque los padres de familia están preocupados por la educación de sus hijos hay jóvenes que están prontos a iniciar una vida universitaria iniciar un proceso muy importante para ellos que es su formación para tener una profesión ¿qué va a pasar con esos jóvenes que están próximos a salir del nivel secundario para ingresar a una universidad? Realmente es preocupante cómo ves que hasta ahora hasta ahora una asamblea de diputados es que viene a aprobar proyectos de ley como el 295 y el 281 y el 287 que son importantes que va a permitir este amortiguamiento económico para salir adelante para hablar sobre un retorno a clase se deben tomar en cuenta todos estos factores salud y economía entonces que la disposición del gobierno hace hacer ciertos ajustes que favorezcan a la educación este han sido muy pocas se están haciendo pero hasta ahora se deberían haber transformado desde un niño más la población desde un inicio retornar a clase implica mucho y repito es triste cómo ver que un tema como este que se han hecho de las decisiones del gobierno estas autoridades vamos a ver cómo va qué va a pasar ahora después de toda esta crisis porque yo la crisis va a continuar así es cómo vamos a ver los padres de familia para 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 pensar en un inicio de clases cuando muchos no van a tener con qué para mucha decepción escolar en el área particular me pregunto cómo se va a recibir a todos estos estudiantes correcto han terminado entre otras sí estamos presentando algunos problemas de señal no sé si me escuchas Libet estamos presentando algunos problemas de estabilidad de señal importante tu planteamiento definitivamente que es notorio la parte de compromiso ha señalado adecuadamente el hecho de que dos ministros no pueden estar hablando de decisiones tan profundas como lo es el posible retorno a clases de un día para otro es una total irresponsabilidad pero es muestra justamente de cómo se envuelve la administración de la cosa pública con esta con esta administradora no sé si quiere compartir algo al final para ver la oportunidad entonces al compañero Eduardo de los Santos no solo está ahí profesor vamos a darle el paso al compañero Eduardo que haga otro soporte muchas gracias le agradecemos entonces a la compañera Lizbeth de Chiriquí justamente haciendo un análisis muy importante puntual muy significativo agradecemos y bueno damos entonces el paso brevemente al compañero Eduardo de los Santos saludos adelante saludos muy buenos días querido compañero y querido radioescucha en verdad viendo la situación haciendo un análisis del reinicio del año escolar me aferro a un término al llamado improvisación lastimosamente como digo a la profesora Yavira Pismo la improvisación por parte del gobierno de crear esa incertidumbre a la ciudadanía de iniciar un año escolar sin tener la fecha de un reinicio porque hasta el momento no sabemos cuando va a reiniciar este año escolar pero si tenemos que dar claro nosotros como docentes como ese ese ente mediador de buscar soluciones de buscar esas alternativas que al momento de reiniciar el año escolar ver que alternativas podemos hacer y que siempre vaya en pro de nuestros estudiantes efectivamente compañero definitivamente que lo que usted plantea es totalmente congruente a nuestra realidad en esta oportunidad tenemos también a bien compartir un resumen de las propuestas que hemos discutido con toda la dirigencia a nivel nacional compañeros de Colón Panamá Panamá Oeste Panamá Este del área justamente de Bragua Herrera Los Santos Copley Chiriquí Bocaja del Toro Darín de todas las provincias del área comarcal hemos estado realizando o llevando a cabo justamente un análisis de unas propuestas este análisis brevemente queremos que la compañera Yaira Pino nos haga un breve pero muy breve resumen de los datos más importantes que la ciudadanía debe conocer que caben justamente como propuestas para orientar a un ministerio que está desorientado así que le pedimos entonces a la compañera Yaira que nos comparta brevemente lo que es este resumen de propuestas por parte de nuestra dirigencia si hemos estado en constantes reuniones reuniones de debates reuniones de análisis porque realmente nunca se termina de debatir o de analizar y sobre todo en educación puesto que hay que considerar las realidades sociales y económicas de quienes reciben este proceso entonces en ese sentido producto pues de estos debates hemos extraído o vamos a dar a conocer un pequeño resumen porque esto esta propuesta las estamos tratando de trabajar para entregarlas por escrito de manera que esto se vea la seriedad la responsabilidad con que el grupo que lucha por la transparencia y contra la corrupción de la asociación educadora esveragüenses realmente el grupo de dirigentes magisteriales esto que lucha por la transparencia y contra la corrupción pues siempre es responsable en este sentido dejar evidencia de nuestro interés por aportar la educación en esa vía pues como mencionaba hace un momento una de las alternativas que hemos estado analizando como posiblemente más viable y fíjese que la palabra utilizo la palabra posiblemente más viable no quiere decir que es la no es la definitiva pero esto sí es importante que ver que extender el año escolar que es la otra alternativa es mucho más digamos sería mucho más contraproducente vemos como más viable desde el análisis que hemos hecho el considerar dos trimestres esto eso eso permitiría que se puedan ajustar los tiempos porque frente a una crisis o ante una crisis no podemos esperar que los tiempos corran iguales como corrían antes en cuanto a las actividades que realizamos antes de la pandemia entonces distribuido el tiempo lo más óptimo posible su utilización entonces dos trimestres ajustamos los tiempos y se ajusta también el programa se hace también ajustes en cuanto a los contenidos se prioriza los contenidos la priorización de la parte pues académica eso no quiere decir que la parte pues que hace la integralidad de el conocimiento como son las las materias especiales no se van a dar no se van a desarrollar si se haría pero se le daría prioridad a las materias académicas básicas que requieren hacer un esfuerzo pues en el área de noveno y de dodecimo grado para que ellos puedan tener el tiempo justo de estar preparados para entonces hacer el paso hacia los cambios en secundaria de premedia a media y también el de media hacia la universidad esto va a depender también de los tiempos que la universidad haga de distribución de lo que es el correspondiente al año lectivo pues universitario a nivel universitario y entonces esto debe forzar o debe obligar a que haya una coordinación entre el ministerio de educación y las universidades entonces por allí va la propuesta general haciendo una consideración y como decíamos hace un momento tener en cuenta que puede haber un calendario escolar pero que debe aplicarse un calendario diferenciado ajustándolo a la realidad de cada región educativa por la situación económica social geográfica y también de clima o tiempo climático en algunas de las regiones más críticas de nuestro país de difícil condición laboral o de difícil acceso así es así es compañera yo definitivamente que ahí están nuestras propuestas pensadas pedagóicamente pensadas justamente basado en la experiencia histórica del país y también por supuesto basado en una realidad socioeducativa nacional antes de cambiar entonces de eje al eje gremial que corresponde en breve queremos también darles a conocer que para esta ocasión también tenemos preparado para ustedes un informe por provincia pero debido al tiempo el informe por provincia por nuestros dirigentes nacionales era entonces emitido en el siguiente programa esto es para que ustedes sepan que estamos justamente trabajando para mantener a todos ustedes a cada uno de ustedes informados con las realidades de cada una de las provincias bueno cambiamos entonces de bloque ahora el bloque corresponde es el bloque gremial y tenemos como primer punto dentro de este bloque justamente docentes que iniciaron labores en el año 2020 docentes que participaron en el concurso 2019 para trabajar en el periodo lectivo del 2020 a la fecha no han cobrado a la fecha mantienen a su familia en un cerco y hay que decirlo con propiedad como es en un cerco de hambre el docente de este país es el único trabajador que inicia sus labores sin recibir pago independientemente donde sea nombrado si es nombrado en Daría en Boca del Toro o en algún área de la decisión laboral del país el docente busca la forma para movilizarse para mantenerse en su familia mientras que se le da el pago en esta ocasión con la pandemia imagínense lo que ha pasado con un sistema educativo en la parte administrativa de planta central inoperante ineficiente para ello tenemos a la participación de la compañera Yariely Chávez vamos en la medida que desarrollamos la temática cambiando un poquito el orden de participación estamos dándole la oportunidad a la compañera Yariely para iniciar la introducción y en esta ocasión vamos a empezar con las situaciones que están pasando y la compañera con mis personas entonces haremos un breve análisis en este bloque de tres temas puntuales por una parte el tema de los docentes que se han cobrado por otra parte las embarazadas docentes embarazadas que están en licencia o van a entrar en licencia y su trámite se ha visto entonces también afectado y por supuesto también lo concerniente a la brigada docente una digna brigada trabajando para los más necesitados de este país compañera Yariely Chávez para que entonces nos dé la información que usted maneja sobre la situación de los docentes que han iniciado clases sin embargo no se les ha pagado compañera Yariely Chávez Sí, bueno muy buenos días muy buenos días a todos bendiciones es lastimoso como usted bien lo mencionaba profesor que el docente palameño una vez más lastimosamente golpeado por esta pandemia no podemos estar en nuestras escuelas pero también golpeados económicamente así como todos los trabajadores a nivel nacional muchos compañeros han escrito preocupados por esa razón porque al inicio del año escolar ellos firmaron un contrato firmaron su acta pero no han podido y no tienen acceso a su cheque sin contar docentes que tienen años también con esas deudas atrasadas que también sería otro tema pues que tendríamos que plantear pero mirándolo desde ese punto de vista integral siempre el docente panameño es afectado de una manera u otra económicamente porque nuestros compañeros nos dicen ¿cómo vamos a hacer ahora profesora? si no estamos en la provincia y trabajamos en el área de de que buscas viéndolo en el área comarcal a buscar nuestros cheques si ya hay un impedimento ya hay una cuarentena total entonces vemos que no hay una comunicación del ministro de educación hacia nuestros docentes hacia nuestros compañeros todas las entidades bancarias entidades financieras ya han emitido comunicados ¿por qué el ministro de educación no ha emitido un comunicado oficial para atender esta necesidad que también es importante en cada región debe haber un término de atención para explicarle para decirle vamos a atender hasta esta hora debidamente llevando las medidas de seguridad pero esta parte está en tanto que la economía está siendo también golpeada en lo que es centrando al sistema educativo y ahorita mismo con esta situación de salud profesor compañero a nivel nacional que nos escuchan es difícil imagínese el compañero que no tiene ahorita mismo me mencionaba unos compañeros en la comarca que trabajan en la comarca que viven por la comarca caminan 6, 7, 8 horas para poder salir de su región y venir a comprar algo no tienen que comprar muchos de los compañeros a veces se tienen que endeudar y esto es triste es triste que el docente panameño se ha tratado de esta manera entonces seguimos con esa improvisación seguimos con ese despego con el docente o sea nuestro rector nuestro ente que nos debe cuidar nos debe tener esa atención hacia el docente panameño somos nosotros los que estamos atendiendo los que estamos educando no es que nosotros ahorita mismo esta es la inquietud de los maestros como van a hacer para enfrentar la situación que viene porque ya habiendo que no hay esta disponibilidad también imagínese hay docentes que tienen que pagar esto tienen que pagar lo otro así que también el docente panameño se ve inmerso en todas estas situaciones la situación adicional compañera hay algunos problemas del enlace y bueno los comentarios que usted ha vertido son muy importantes sabemos que muchos compañeros docentes se han comunicado con usted expresándole la situación que les aqueja y que justamente como parte de los trabajadores de este país también sufrimos cuando las administraciones de gobierno no nos atienden adecuadamente así que bueno tenemos problemas con la señal en este caso con la comunicación de la compañera Yareli Chávez pues le pedimos entonces a la profesora Yaira Pino que justamente hagamos el análisis frente a esta situación que también sabemos que usted hacia usted se han referido muchos compañeros a nivel de todo el país justamente presentando la situación no sé si la compañera Yareli se encuentra en línea compañera Yareli creo que sí profesora sí agradecido de final ajá bueno creo que la señal está bastante itinerante en esta área así que bueno se le agradece compañera pues se le agradece realmente hay problemas de conexión entonces con la compañera Yareli pues vamos entonces a continuar con el análisis ya estamos pasados de la hora y diez minutos de un programa muy interesante sabemos que los compañeros docentes y la sociedad en general va a agradecer las orientaciones que se están invirtiendo a través de este programa radial compañera Yareli entonces a usted también se han dirigido muchos docentes que le han presentado tanto los problemas del no pago de su salario como también el tema de las licencias o gravidez que han tenido problemas para tramitarla queremos que comparta pues justamente en este escenario los planteamientos que los compañeros le han compartido a usted como dirigente de majestad nacional como no profesor así ha sido efectivamente así como con cada uno de los compañeros de las diferentes regiones los docentes que están en esta situación se han ido comunicando hemos ido haciendo este trabajo a través pues de la comunicación directa y del sistema de defensoría laboral haciendo esas comunicaciones para sistematizar la información los datos que ellos nos dan para que de esta manera podamos hacer llegar pues esta solicitud al ministerio de educación una un elemento más que indica improvisación frente a este hecho porque pudo haberse dado mínimos y mínimas decisiones administrativas que permitieran que este tipo de situaciones pues no quedara así en la deriva o a la deriva como es el caso del pago de los docentes porque es hay que considerar es una realidad los docentes que entran al sistema definitivamente o inicialmente pues o que son TEFA no esto se les hace la adjudicación de su salario inmediatamente como ocurre con los docentes que están permanentes que tienen la condición permanente entonces así pues recordemos que hubo un concurso de más de 3.000 vacantes y esto por supuesto que crea una situación pues bastante bastante delicada y más en una situación de pandemia si ya de por sí la realidad que vivíamos antes implicaba pagos tardes pagos tardíos de hasta 2-3 meses de retraso para estos docentes que tenían que adquirían préstamos que adquirían deudas para poder pues prepararse y viajar hacia las áreas más distantes y poder ejercer pues la profesión docente ahora en una pandemia pues la situación es peor ya ellos adquirieron estas deudas estos préstamos no se pudo continuar el año escolar hubo que suspenderlo y ellos han quedado por supuesto en una deriva ante el hecho de que ante una cuarentena una pandemia que ha obligado a una cuarentena entonces están más restringidos todavía entonces en esa vía nosotros queremos hacer ese llamado hacemos primero pues la denuncia de que estos docentes no han podido cobrar a la fecha y están pasando una situación muy crítica porque algunos tendrán familiares que de alguna manera les han podido ayudar pero cuánto tiempo pueden estas personas ayudar a estos docentes y por cuánto tiempo puede resistirse esta situación entonces allí es donde va la no consideración del gobierno frente a un hecho que estaba ocurriendo alrededor y que había que tener mínimos mínimos mecanismos para esto poder hacer tener estos cuidados entonces por allí va y estamos sistematizando todos estos datos y haciendo llegar pues la solicitud al Ministerio de Educación para poder hacerle justicia a estos compañeros y compañeras así es compañera de Aira definitivamente que son muchas las quejas que hemos tenido por parte de docentes a nivel nacional en donde justamente la falta de atención por parte del Patrono Ministerio de Educación ha sido la tónica reiterada queremos entonces entrar en el último tema muy importante frente a la negligencia por parte de compromiso ministerial y fundamental siempre los docentes nos unimos para apoyarnos y para apoyar a la población en esta ocasión nos referimos a la brigada docente la digna brigada docente frente al el eslogan cuarentena sin hambre que no hemos unido y hemos tratado de tener algún tipo de movilidad tomando todas las precauciones necesarias y hay que señalar algo importante sin ningún tipo de utilización de logo de utilización de de título aquí somos la familia docente nacional la que nos hemos unido para ayudarnos para ayudar a nuestros hermanos padres de familia compañeros docentes nuestros estudiantes queremos compañera Yadira expresar públicamente que esta es una iniciativa que como dirigentes gremiales a nivel nacional hemos tomado para ayudar para dar realmente la muestra de solidaridad que un país espera y se hace de una forma desprendida donando de nuestros propios salarios justamente apoyos para las personas que más nos requieren para ello vamos a tener la participación de la compañera Fulvia Raquel Álvarez que se encuentra ya en espera de su turno para participar para que nos amplíe un poco cómo se ha desarrollado justamente la brigada docente y también por supuesto la compañera Yadira que nos explique en qué consiste en qué en qué se ha basado esta gran iniciativa docente a nivel nacional a la compañera Fulvia le decimos adelante bueno tenemos problemas de comunicación aparentemente le pedimos entonces a la compañera Yadira que nos amplíe sobre el tema de la brigada docente que cuáles son los objetivos de esta brigada y en qué se ha basado el movimiento docente digno movimiento docente que defiende la transparencia en formalizar toda esta gran iniciativa compañera Yadira si bien en este punto pues queremos dar a conocer que la asociación educadora de veragüenza siempre siempre se ha manifestado en solidaridad porque es uno de los principios que contempla el estatuto de nuestra organización la transparencia la solidaridad la democracia entonces esto ha practicado esto en diversas ocasiones en diversos momentos de crisis crisis de desastres naturales crisis donde pues se han dado inundaciones terremotos y demás y crisis donde la economía y la parte social de nuestro país se ha visto afectada se ha manifestado poniendo pues fondo y haciendo algunas contribuciones y también llamando una a un aporte de solidaridad colectiva en este sentido pues en esta ocasión como pues nuestra organización ustedes sabrán fue tomada de forma pues a la fuerza por los docentes por personas que han demostrado pues una serie de actos corruptos hacia la organización la forma de llegar y administrar se toma la administración y se toma el edificio y definitivamente nosotros en estos momentos no contamos con dichos fondos sin embargo la práctica que hemos venido realizando durante mucho tiempo nos ha permitido pues que ya lo hagamos lo hagamos de manera espontánea entonces se crea la brigada la brigada tiene un concepto en el ámbito militar sin embargo nosotros no consideramos esta crisis como una guerra como así lo ha planteado el presidente de la república porque no hay una guerra y no tiene que haber una guerra para que de esta manera podamos hacerle frente a la crisis no hay que hablar de una guerra para hacerle frente a una crisis ni tampoco para demostrar que debemos ser competentes o que debemos ser eficaces realmente aquí lo que nos tiene que mover es el tema de la vida es el tema de la salud y por supuesto los derechos humanos que todos tenemos entonces en este sentido la brigada para nosotros tiene otro significado otra connotación ¿cuál es la connotación? bueno es una sección es una instancia o es un espacio que hemos creado y hemos organizado docentes conscientes dirigentes conscientes del compromiso social que tenemos porque el docente tiene un liderazgo en la sociedad y también tiene un compromiso para con la sociedad entonces formamos parte de la misma y tenemos que ayudarnos tenemos que proveer de nuestras limitaciones en este caso que lo estamos haciendo con nuestro salario pero además de eso quisiera agregar de que la brigada también pues participa con los llamados o convocatorias a realizar acciones de manifestación o protesta que en este caso pues se ha dado en el marco de lo que se llama el pailazo o el toque de pailas en las noches ya sea a las 7 o a las 8 de la noche pues manifestarse de esta manera frente a pues las arbitrariedades o al autoritarismo del gobierno y a la forma en que está pues llevando esta crisis entonces en ese sentido pues esto es nuestro señalamiento explicando un poco como es esto de la brigada la brigada como un grupo de docentes en apoyo o en una red social vamos a ver si podemos establecer contacto con Fulvia Raquel Agávez parte también de la brigada para que nos comparta su experiencia y de alguna forma vamos a tener también al compañero de los santos Eduardo a la compañera Yareli del área de Chiriquí Comarca para ver si nos comparten también su experiencia y también al compañero Yoni Sánchez también del área de Braguas para que nos den también su opinión igualmente también a la compañera Elia Rosales para ver si nos opinan vamos a hacerlo de la siguiente forma démosle la oportunidad entonces a la compañera Fulvia Fulvia para que pueda participar sobre el tema de la brigada y también por supuesto a la compañera Vamos a darle entonces la participación a la compañera Fulvia adelante Fulvia Bueno creo que en el segundo intento y no pudimos entonces hacerle el contacto vamos entonces a darle la oportunidad al compañero Eduardo que nos comparte su experiencia dentro de lo que es la brigada ¿Cómo ha sido la brigada docente justamente en el área de Los Santos? Compañero Eduardo adelante Sí Muy buenos días nuevamente En verdad esta brigada como lo digo la persona no tiene ninguna opinión aquí de ser protagonista de nada sino que es una brigada en la cual nosotros como docentes y también como pueblo panameño que somos nos solidarizamos con nuestras personas en este caso en mi provincia de Los Santos nosotros aquí en la provincia de Los Santos a partir del día de mañana tendremos colocaremos lo que es una carretilla en apoyo a todas esas personas que en verdad necesitan ese apoyo de alimentos ya que lastimosamente el gobierno como lo hemos dicho anteriormente la improvisación del gobierno nacional lastimosamente no le han llegado alimento también aquí en nuestra provincia lastimosamente por parte del apoyo de algunos representantes no les ha llegado este suministro de alimentos como lo ha expresado el presidente en la televisión y nosotros viendo todas estas situaciones hemos hecho esta brigada de esa manera de una manera noble y justa como Dios nos ha enseñado que Dios nos dice Dios ama al dador alegre y así esperemos que toda la población nos apoye para así apoyar a nuestro pueblo panamá así mismo es compañero Eduardo gracias por compartir su experiencia vamos entonces con la compañera Elia Rosales para ver si está justamente para darnos experiencia en cuanto a la brigada compañera Elia adelante si gracias compañero profesor Juan José de la Lastra y demás compañeros y público que nos escucha bueno si esta brigada tiene su objetivo es de ayudar al que menos tiene estamos en apoyo directo a familias que han perdido su trabajo que no ha podido salir a trabajar porque hay muchas familias que lo hacen de día a día ellos no tienen un salario fijo sino que se buscan honradamente la forma de ganarse la vida diariamente y para eso esta brigada esa brigada no tiene ningún fin de lucro cada docente que lo integra está poniendo de su bolsillo para contribuir a formar las bolsas de comida y poder ayudar a tantas personas que hoy día estamos viendo que lo necesitan nos desprendemos y buscamos la manera de contribuir con ellos con la intención de solucionarle un poquito su día a día porque en realidad así es como estamos viviendo hoy nuestra con esta pandemia que no la esperábamos en realidad algo que ha venido a cambiar el mundo prácticamente con tanta muerte con tantos problemas que hay con tanta dificultad en resolver los problemas de salud que hay entonces vamos a contribuir para eso para ayudarle un poquito sacando de nuestro bolsillo ayudándoles a ello y también con las contribuciones que están haciendo las personas solidarias compañeros solidarios que llaman y dicen venga que aquí nosotros vamos a aportar también para que ustedes coloquen esa bolsa de comida a las personas que realmente lo están necesitando definitivamente que la solidaridad docente una vez más hace gana esta digna labor el docente barameño no solamente está comprometido con la realidad educativa del país sino también con la realidad social para ello vamos a dar la oportunidad nuevamente desde Chiriquí a la compañera Lisbeth para que nos comparta su experiencia en lo que ha sido esta brigada digna brigada docente compañera Lisbeth Sí, cómo no acá en la región de Chiriquí conjuntamente con compañeros de comarca nos hemos organizado realmente nuestras acciones son solidarias los alimentos que estamos comprando es aporte de nosotros mismos no estamos buscando donaciones pidiendo donaciones de ningún tipo es muy valioso esa acción de los compañeros lo que estamos haciendo porque se ve se siente esa intención de aportar algo por lo que no tienen realmente en esta crisis que estamos viviendo así es que es importante resaltar resaltar que la donación involuntaria no está utilizando el logo de nadie así es que invitamos a todos los docentes a que se tumen a estas acciones solidarias así mismo compañeras definitivamente el llamado es al texar a todos los docentes del país que siempre hemos demostrado nuestra solidaridad y desprendimiento vamos a dar entonces la oportunidad al compañero Johnny Sánchez para que también comparta su experiencia y lo que ha sido formar parte de esta brigada docente como no profesor de la lastra mire es sabido por todos nosotros que los docentes no solo somos docentes en las cuatro paredes o en las aulas de clase uno de los valores principales que practicamos los docentes es el valor de la solidaridad en esta oportunidad sabrá Dios porque habrá pasado lo que habrá pasado pero es momento de que nosotros entremos en ese canal o en ese paréntesis a pesar de que hemos sido criticados a pesar de que hemos sido pues por muchos abuchados seguimos en esa directriz y en esa dirección y en ese camino y en ese objetivo y en ese principio de demostrarle a la ciudad a la ciudadanía palameña que nosotros con nuestros propios pecunios y con el de muchas personas de la calle del pueblo que también son solidarios no solamente docentes estamos dispuestos a pesar de que de que estamos exponiendo nuestras propias vidas y nuestra salud y de nuestra familia para ayudar a los más necesitados así que una vez reiteramos también a aquellas personas que puedan donar digamos empresas digamos empresarios personas que que son más pudientes que nosotros que por favor colaboren y ayuden a esta familia ustedes han visto pues que es irrisorio es ridículo el apoyo que ha dado el gobierno con los bonos con la bolsita de comida y sabemos de antemano que que es muy poco es muy poco lo que ellos han dado y considerando esa situación estamos pues en esta brigada sin ningún logo sin ningún tipo de partidario político lo hacemos con gusto con cariño para todos así que bueno apelamos a la conciencia de las personas que por favor nos ayuden para ver si ayudamos a otras personas que también lo necesitan como no como no gracias compañero finalmente vamos a cerrar la parte de esta de la brigada docente con la compañera Yareli Chávez también compartiendo justamente su experiencia en lo que ha sido pues el acto voluntario dar para ayudar esa ha sido nuestra consigna compañera Yareli adelante si gracias nuevamente buenos días una oportunidad de acercarnos a las personas que también vean esa parte humana del maestro que practicamos la solidaridad porque los valores no solamente se enseñan en el aula de clase con nuestros estudiantes nuestros padres de familia también ven esa parte humana nuestra y es una oportunidad también este de poder darles ejemplo a la comunidad invitamos a los docentes este en sus comunidades donde usted vea una persona que necesita la Biblia dice también un compañero lo mencionó que es muy importante el dar el dar es un principio y solamente Dios sabe por qué ha permitido esto y lo importante es que el pueblo panameño se una en solidaridad con el vecino que no tiene puede ser también un familiar así que es una oportunidad de dar para que otras personas también puedan tener un plato de comida calientito puedan compartir con sus hijos hay muchas madres pasando necesidad con sus familias hay muchos abuelitos que también están pasando esta necesidad profesor así que un llamado a la solidaridad y pues que Dios nos ayude en estos momentos difíciles y que también vean esa parte humana del docente panameño muchas gracias bueno compañera gracias por su participación bueno definirían de que el día de hoy ha sido un programa totalmente especial diferente a los programas anteriores prácticamente ya una hora y media de grabación justamente en este programa para todos ustedes queremos pues compartir ya en este en esta parte final un mensaje final por parte de nuestra gran dirigente una mujer que ha demostrado en el tiempo su verticalidad su compromiso con la lucha social y por supuesto un ejemplo para la digna mujer que lucha por los derechos de todos y de todas un mensaje final por parte entonces de nuestra compañera dirigente nacional la profesora Yadira Pino para que le dé ese mensaje final a la población y también a todos los docentes de este país compañera Yadira Pino Como no gracias profesor Juan José y a todos los compañeros pues que estuvieron con nosotros hoy en este su programa un programa que busca pues hacer análisis hacer orientación y que de algún modo también aprendamos a digamos valorar más la relación que tenemos como sociedad el COVID-19 ha venido a profundizar los problemas que ya teníamos los problemas que tenemos actualmente son un poco más graves o son más grandes porque ya hubo una base que creó esos problemas y es la corrupción y es la politiquería la especulación y el modelo económico que existe que nos obliga a ser más consumistas cada día a ser menos humanos cada día entonces en ese sentido nuestro mensaje es de que el gran esfuerzo que tenemos que hacer es mejorar nuestra convivencia como comunidad educativa hacer nuestros mayores esfuerzos para que realmente se escuche la voz de la comunidad educativa la voz del pueblo también se respete se permita mayor participación ciudadana y además de eso que todo momento de crisis tiene que permitir esa participación democrática pero además de eso además de eso debe desarrollarse lo que es un proceso de solución de los problemas en medio de la crisis en un ambiente democrático y por eso es que hay una serie de medidas económicas tomadas por el gobierno que han venido a resentir más esa crisis económica y social y por eso el gran rechazo que hay que solamente se ha podido manifestar en las redes sociales en una gran magnitud que algunos critican y que tildan de negatividad el problema es que cada acción llevada a cabo por el gobierno en lugar en lugar de en lugar de mantener la calma de la población lo que hace es crear más zozobra y más incertidumbre para ejemplo pues lo que dijimos o describimos de las acciones de la ministra de educación así ha sucedido con las conferencias de prensa que se han dado y definitivamente pues eso ha sido pues uno de los motores que ha creado esta gran inconformidad de la sociedad panameña entonces debemos exigir mayor participación ciudadana debemos exigir que realmente exista un estado de derecho donde todos los derechos humanos de todos y cada una de nosotras y nosotros como población sean respetados no más autoritarismo no más lenguaje militar porque allí a eso nos quieren acostumbrar y vernos como enemigos al propio pueblo aquí hay una situación real la corrupción ha carcomido las instituciones del estado y la democracia y por esa razón es que nuestra consigna es una cuarentena con hambre no y un plan de rescate al pueblo si todos debemos ir por este camino de manera que se respeten los derechos humanos de todas y todos y no haya más discriminación y mayor desigualdad mucho menos en esta crisis donde eso se ha evidenciado más profundamente así mismo compañera definitivamente que la consigna es alta y clara y es por ello que en este momento vamos a permitirnos compartir las siguientes consignas con cada uno de ustedes en este programa edición especial para el día de hoy primero de abril 2020 vamos a empezar con las consignas todos listos y de esta forma nos vamos a despedir quien no se atreve a luchar no merece no merece educar bueno de esta forma entonces estamos como finalizados el programa para el día de hoy esperando que haya sido de la satisfacción de cada uno de ustedes y los invitamos para que nos sintonicen con todos las oportunidades que tengas justamente por nuestra app que es Agenoticias y también por la página web www.agenoticias.com se despide de ustedes entonces su compañero y servidor el profesor Juan José Gravastra y servidor 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 y servidor